Muy buenas noches y muy buen provecho. Bienvenidos a este su nuevo segmento de todos los lunes en mayúsculas. Y es que diversos son los temas que han sacudido de alguna manera la tranquilidad de nuestro país. La aprobación del pacto fiscal, el tema de discusión sobre la legalización de la droga tanto a nivel nacional como internacional, y por supuesto, la huelga magisterial. Temas que de alguna manera afectan la tranquilidad de las y los guatemaltecos. Y es que todavía existen otros repuntes. Por ejemplo, datos sobre el incremento de atracos a personas que utilizan el sistema bancario. También no es una novedad. Y para un ejemplo, hoy muere en la zona 8 un guatemalteco cuando unos minutos antes había sacado varios miles de quetzales. Lo cierto es que la preocupación para sacar a Guatemala avante de tantos problemas debe ser latente en todos los niveles políticos. Congreso, por ejemplo, velar por las necesidades de quienes representan. Y no preocuparse por las oficinas que ocuparán o cuántos asesores podrán disponer o el salario que debiesen pagar. La Corte Suprema de Justicia al otro poder debiese velar por una justicia imparcial, implacable y pronta, sin la burocracia con la que se ha caracterizado. Y el Poder Ejecutivo, no olvidarse de sus promesas de campaña. Velar por los más necesitados. Y el lema de la transparencia debe estar presente en todos los aspectos y rubros del mismo. Sin embargo, para lograr esa transparencia tan deseada, el Congreso debe aprobar varias reformas y nuevas leyes anticorrupción. Por ejemplo, la ley del enriquecimiento ilícito, la ley de fideicomisos públicos, la eliminación del secreto bancario, la ley para erradicar la discrecionalidad en las contrataciones del Estado y mejorar el Estado público, entre otras tantas. No se debe olvidar que éstas debiesen estar aplicándose a la par del pacto fiscal. Y mientras continúen los desfalcos, malos manejos, poca transparencia de otros gobiernos, aparentemente, los guatemaltecos, a pesar de eso, se encuentran esperanzados en que la actual administración cumpla con lo ofrecido y la lucha contra la impunidad y la ley se aplique en todo, en todos los estratos, sociales e incluso en los funcionarios públicos. Otro problema es cómo olvidar que en un centro carcelario de Honduras se registra un incendio que acaba con la vida de más de 350 privados de libertad. Pero este hecho es un llamado de atención para las nuevas autoridades guatemaltecas y en Latinoamérica, ya que las condiciones que se daban en ese centro carcelario es la misma situación que atraviesan nuestras cárceles. Por una mejor Guatemala, un futuro en paz en donde todos tengamos la oportunidad de trabajar, desarrollarnos, buscar lo mejor para nuestras familias y nuestro país.